La Fundación Mayagüez S.A. y todo su grupo de profesionales de la salud llegó hasta el Callejón San Jorge en el corregimiento de Villa Gorgona, ubicado en el municipio de Candelaria a sólo 15 minutos de la ciudad de Cali, con el propósito de realizar una importante jornada social y de salud con todos los habitantes de este sector. Esta importante actividad permite brindar a la población vulnerable de los diferentes sectores del área de influencia servicios básicos gratuitos en la atención médica general, odontología, citología, desparasitación y optometría. De igual forma, en esta jornada social y de salud, los profesionales de Profamilia realizaron talleres con la población adulta y juvenil acerca de la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades tropicales y todo acerca de la sexualidad. El día de hoy estamos realizando la jornada social en el sector San Jorge del corregimiento de Villa Gorgona. Es una comunidad de aproximadamente 320 personas, entre adultos y niños. Trajimos todos los programas que siempre se brindan en las jornadas sociales, los servicios médicos, odontológicos, de optometría, de citología, de orientación familiar, e igualmente temas de atención en cuidado personal como son el manicure y la peluquería. Buscamos que las personas accedan a estos servicios que contribuyan a mejorar su salud y su estilo de vida. Los habitantes del Callejón San Jorge en el corregimiento de Villa Gorgona, además de la atención médica, recibieron medicamentos gratuitos. También se diagnosticaron casos de personas con alteraciones oculares, los cuales recibieron gafas totalmente gratis. Esta jornada social y de salud ofreció también servicios de manicure y peluquería, donde cerca de 200 personas aprovecharon estos servicios gratuitos. Estoy muy agradecida de los servicios que Mayagüe nos ha ofrecido hoy. Pues hacía mucho tiempo no estábamos en una jornada médica como esta. Me ha parecido muy buena, en optometría nos van a dar las gafas, médico general muy bueno y todo, todo me ha gustado porque ha habido buena atención. La jornada ha sido muy excelente, muy buena, gracias a Dios, a ustedes y al grupo de médicos que han venido. Que no había llegado a ver esta jornada por aquí médica, no había llegado a ver esta jornada médica y gracias a Dios que todo se ha beneficiado de esta jornada. Los más pequeños disfrutaron una mañana especial de recreación con dinámicas y juegos, donde los niños participantes recibieron algodón de azúcar, elementos de aseo y kits escolares que son de mucha ayuda para el fortalecimiento educativo. Esto es una jornada importantísima, la gente es muy vulnerable en el sector donde estamos. Se necesita no solamente una, sino muchas jornadas de este tipo, ya que no tienen, alguna gente no tiene acceso fácil a un servicio médico, a un servicio odontológico, a una charla de bienestar familiar, a unos servicios de salud completos o inclusive unos servicios como de peluquería y manicure y pedicure que se están haciendo. Entonces, estas jornadas son importantes para la comunidad, no solamente en las cuestiones de salud, sino en las cuestiones de organización misma de la comunidad. Concluida la Brigada de Salud, el balance fue altamente satisfactorio, tanto para las comunidades como para las directivas de la compañía, porque se llegó hasta esta población y se atendió totalmente gratis a muchas familias. Mayagüez S.A., por medio de su fundación, genera constantemente espacio de participación que benefician a las comunidades más vulnerables de su área de influencia. Mayagüez S.A., energía saludable.